¿Aló? ¿Quién pichas? Miguelina. ¿Ya has vendido tu ruro? No, mi ruro no. Eso no. Tú eres reído con ese audio, lo que graba la gente, ¿dí? ¿Qué es lo que eres ruro? De ti quizás, yo me hice el punto de oro. El día, oro en tu calzón. Tú mejor hubieras mandado a chicar. ¿Qué quieres, Miguelina? Ya vuelve a hablar engreída. Estoy ya más bonitillo. ¿Qué vas a hacer desde el miércoles hasta el sábado de esta semana? Nada, ¿por? Vamos a Pucalpa. ¿En serio? Ya, ya pues, está bien. Ajá, para que vayas a vender mi talega. Mami, llevo mis hilos. ¿Y quién ha dicho que vas a ir usted? ¿Qué? ¿No voy a ir? Mentirita, si vas a ir usted también. Fernanda, ir usted, pues, qué maravillónica. Aguambla. Y nos estás llevando a esa diablo, guayísima. Perdón, yo también iré. Hierba mala. Ya tú sabes lo que pasa. Así es, amigos. Del miércoles 15 al sábado 18 de noviembre estaremos en Pucalpa. Llegaremos en el hotel Aeropuerto. Ahí cerquita nomás al aeropuerto, gracias a mi amiguita. Y en la conferencia de prensa va a ser el mismo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Con otros amigos de cevichería-restaurant, las conchitas de limón. Esto queda por la avenida Alameda, con Yarinacocha. Esperamos en toda la prensa, nuestros seguidores. Vamos a llevar las talegas también, para que ustedes puedan comprar ahí. Y si me ven vendiendo aguaje, no digan nada.